Buenas tardes, ya estamos acabando. Yo quería empezar, vamos a volver con la economía circular, acabando por donde empezamos, que es dándole las gracias a todos los participantes y ponentes por el altísimo nivel de las ponencias, por supuesto a todos los colaboradores, las asociaciones como ASERSA, el Ministerio, el CEDEX, nuestros ponentes que han venido de otros países, a lo cual se lo agradecemos. Hoy hemos dado un repaso a la reutilización en sus distintos ámbitos, académico, científico, técnico, hemos hablado de financiación, hemos hablado de comunicación, de tecnología. Yo, por último, quería hacer un resumen de las cinco o seis frases importantes que creo que se han dicho hoy y que podrían servir de titulares de estas jornadas. Una, el agua regenerada es segura, lo hemos dicho varias veces. Hay que informar y formar a la población y a los usuarios. Tiene que haber un balance equilibrado entre riesgo y beneficio. Hay que conseguir la legitimación universal de la reutilización. Hay que promover una marca de calidad de reutilización. Y hay que tener una actividad proactiva por parte de todos los actores de este sector, industria, administración, etcétera. Por último, simplemente volver a dar las gracias. Y gracias a la colaboración con AEAS, esta jornada ha sido posible. Y espero que podamos seguir colaborando. Bueno, pues nos despedimos con una imagen, ya que la organización tiene backstage. Hemos, durante este proceso, hemos considerado útil. Y que perfecto. Y estén, así que el agua freshita, todo eso, como el agua, es la agua que se le usa. Que está genial, gracias por recibirme la agua de la cloche de la sangre. Estamos en la었던 de las aguas de la plantilla, tenemos un problema natural de la plantilla de la plantilla. La potencia es un agua de agua que se trata de agua de agua. El agua viene de la plantilla de tratamiento de tratamiento . Y nos tratamos con el micrafiltración a la parte de los yapos de la parte de los puestos. Y luego se me ha cambiado en la segundaaliación, la resistencia. La segunda respuesta es la esmosa, la remuncia. Todo está en el nivel de distilled de calidad. Y todavía hay un nuevo paso de tratamiento. Este es básicamente un paso de redundancia para asegurarnos de que se quede todo lo que se ha pasado en los primeros dos pasos, que no creo que suceda. Tastes como agua. Yo diría que este vino vino de la tapa. Es agua. Es la buena cosa. Entonces, una de las waters fue una sea. Oh, my God. Oh, that's cute. Was it B? I'll go with B, because it tastes a little funky. I think B was one sea water. Let's see. Oh, interesting. Oh, my God. I can't believe that. It tastes good. Like, if I had to guess, I would say it was Fiji. Ten times out of ten, I'd rather drink sewage water over L.A. tap water. It's great. That's weird. That's really, really weird. I don't know what I'm swishing around for. I don't know. Trying to get, like, a diaper or something in there. That's awesome. I don't care. No, it's just, it's poop water, you know? Like, I know what's been in there. Even if it's all gone. I don't know. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. A little detail, like I said, the backstage of the organization, that has been atent that in the last hour we could put this, which is not planned. Because it seems useful. And we have to learn a lot of the divulgation that can achieve some other organizations, let's say, that are more developed in this field. I would like to resaltar the objectives that we had proposed and that we had achieved in this day, in this meeting. First, I would like to resaltar the importance and the knowledge that in Spain there is about the issue of reutilization. Then, we have to influence our administration, and we have been doing it in the last few months, to activate at the maximum level its presence in Europe, where we have to be a very important actor, when maybe not the most important. Sin duda, estamos liderando ahora, nuestra Administración está liderando los trabajos de la guía, lo cual es importante, y debemos de seguir presionando para que esto sea así. No hemos conseguido uno de los objetivos, que era influir en el equipo administrativo que ahora fuera la autoridad del agua, toda vez que el actual está en funciones, ya se conoce todo lo que hemos hecho, y no ha dado la oportunidad el calendario político de influir en ello, o sea, que esto no lo hemos conseguido. Sí que hemos actualizado el foro de conocimiento, que supone la reunión de todos vosotros, de todos los vocales, de todos los ponentes, a los cuales, lógicamente, agradecemos muchísimo. Y, por último, tenemos una cosa por hacer, que no es un objetivo que hemos conseguido en esta jornada, porque no se resuelve solo con esta reunión, que es influir en la necesidad de publicar mucho más. Nuestros técnicos tienen que estar más presentes en el mundo científico-técnico, publicando y publicando en inglés. Todo esto que hemos aprendido hoy no está en la literatura habitual y tenemos mucho que demostrar y que contar. No lo hacemos, y este es un déficit importante que tenemos que resolver. Tenemos que divulgar en mayor medida, formar, tenemos que aumentar, ya se ha dicho, la transparencia y los cauces de participación, que en algún caso son verdaderamente buenos y, sin embargo, no los reconocemos como tales. Los procesos, y alguno estaba por aquí, la presidenta de una confederación, que tiene una espléndida experiencia de mecanismo de participación pública que nadie sabe casi ni que existe o que no sabemos. Nos podemos quejar luego de algunos detalles, de algunas consideraciones, pero tenemos que hacer valer, tenemos que sacar estas condiciones que habitualmente se están produciendo y que luego no sabemos llevar a la sociedad, incluso, muchas veces desconocemos incluso con los técnicos. Y luego, haciendo una broma, hemos influido muchísimo y hemos conseguido un objetivo básico y es demostrar que en diez minutos una ponencia se puede dar. Claro que para eso hemos utilizado a nuestra sargento Gary al frente de la primera experiencia para que marcara el camino. Muchas gracias a los ponentes. Normalmente, ya sabéis que Aeas es una asociación, y ahora le habremos contagio a Edir, con muy pocos medios, que no hacemos nada más que no hacemos ningún regalo a los ponentes, no les damos demasiadas satisfacciones, por lo tanto, no nos queda más remedio que darles un aplauso grande a ellos y a todos ustedes por estar aquí hasta última hora de la tarde. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos